La Vida Oiga Ronaldo, gente de mucho coraje Para hablar no sea batata Usa espolina, alpargata, pañuelo, bataray, sombrero Se mete en todo entreveros para huayna, escaradura Remington, colier, la cintura Cordionista, cantor, periodista Poeta, famado, artista, conocido en todo el pago Respetado para el trago y para el focón de gran vista Respetado para el trago y para el trago y para el trago Respetado para el trago y para el trago y para el trago y para el trago ¡Gracias!